La primera vez que Neymar apareció en un acto público desde la dirección del Mundial, de ahí la expectación en el acto de su fundación y la pregunta directa, futuro y PSG. ¿Y por futuro? ¿Fico en PSG? Fico en París, tengo un contrato en París. Sigo, sigo en el París, tengo un contrato rotundo y consciente ante el internet. Me he escuchado bien de cerca por Al-Qiray, presidente del PSG y presente en la gala. Y con Neymar todavía recuperándose de la eliminación en el Mundial y las críticas por sus exageradas quejas, de las que él ahora se ríe. El hueco que ha dejado Cristiano todavía está libre, él en China. Solo habla de la Juve y de lo feliz que está, dice por ese cambio. Vamos a ver imágenes de esa esperada presentación del joven brasileño de 18 años, Vinicius. En el Madrid, sí, me quedo en el primer equipo y ellos decidirán si voy a jugar en el Castilla para ir adaptándome lo más rápido posible eso. Y el Atlético de Madrid ha presentado a Rodrigo Hernández Rodi, un canterano que vuelve después de pagar más de 20 millones de euros. And Taylor Off the We opposite you have to catch. ¿Cómo manager Lizabez strings. ать大家.